No dejes que la tristeza se apodere de ti, ni te atormentes con tus cavilaciones. Un corazón alegre es la vida del hombre, y el gozo alarga el número de sus días. Así dice Dios en su palabra. Un corazón alegre es la vida del hombre, y el gozo alarga el número de sus días. Señor, infunde alegría, infunde gozo en el corazón de cada uno de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, libera a tu pueblo de toda angustia, de toda desesperación, de todo desaliento, de todo desánimo. Infunde en el corazón de tu fiel Señor la alegría de la Pascua, la alegría del Espíritu, el Espíritu que viene a disipar nuestras tinieblas, la alegría de tu presencia, oh Jesús resucitado. No pase de largo en nuestras vidas, muévenos hacia el Padre, oh Jesús. Permítenos vivir en el gozo de los hijos de Dios. Permítanos ver tus prodigios, tus portentos. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, que tú Jesús acompañabas con prodigios la predicación de los Apóstoles. Señor, tu iglesia continúa sanando, liberando, ayudando a cada persona en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Señor, en este momento pedimos sanación por todos los enfermos. Y así como en aquel tiempo también ahora, Señor, que tu iglesia, en virtud de tu palabra, pueda gozar de tus prodigios, de tus portentos. Señor, que tu presencia en este momento sane esa enfermedad. Que tu presencia, Jesús, en este momento quite ese desaliento, esa vida vacía, esa vida sin sentido, que nos llene de tu paz, que nos llene de aquello que diste a tus apóstoles con tu resurrección. Gracias.